Mercados en Perspectiva, Manuel Somoza, buenos días. ¿Qué tal, Magda? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, gracias. Bueno, pues hoy no tenemos noticias económicas importantes ni en México ni en el mundo. Los mercados están a la expectativa de lo que diga la Reserva Federal en el comunicado que hará hoy a las 12 del día. Es el resultado mensual de su política monetaria, donde no esperamos que anuncie ningún cambio. Sin embargo, la Junta es muy importante porque en el comunicado se va a leer con cuidado si mantienen la palabra de que la Reserva Federal será paciente en relación al alza de tasas. En caso de que la palabra se mantenga, nosotros prevemos que va a haber un alza generalizado en las bolsas, que por cierto, todas están abriendo negativo, ¿no? Y también van a bajar las tasas de interés y mejoraría la cotización de muchas monedas en relación al dólar. Sin embargo, si quitan la palabrita o la frase esta de que la Reserva será paciente, entonces podemos esperar algo de turbulencia en los mercados, aunque una parte de esta turbulencia está descontada porque hemos visto muy malos mercados en la última semana esperando que esto suceda. O sea que de una frase depende lo que vaya a pasar en el corto plazo con los mercados financieros, vamos a ver qué es lo que dice la Reserva Federal. También hay que resaltar que el petróleo ha tenido muy mala semana, lleva siete días bajando consecutivamente, ha bajado cerca del 18% en los últimos siete días, el WTI está a 42, estaba a 51, el Berende estaba a 62, está a 53, entonces, bueno, pues esta tampoco es una buena noticia. Pero lo más importante hoy va a ser lo que diga la Reserva Federal, mi querida Magda. Manuel, pues ya sabemos lo delicado que es esta información y lo sensible que son los mercados a lo mismo. Al final de cuentas, pues son números que, pues en cierta forma, hemos estado viendo economías más positivas, Manuel, pero pues siempre están en vilo los mercados precisamente por este tipo de indicadores. Vamos a seguirlo analizando contigo, es algo que ya se ha estado esperando y el día de hoy sucede, vamos a platicarlo contigo el día de mañana, si te parece, Manuel. Así es, vamos a ver en qué termina todo esto. Ya está. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Bye, hasta luego. Claro que sí, que tengas buen día.